¿Su nombre es Ricardo Profesor? General Hernández, secretario general de la Organización Transponista del municipio de San Marcos. Pues líder en cuanto a las actividades que vienen realizando hoy como una denuncia, unas protestas. Ustedes como transportistas, choferes de transporte público, platícanos cuáles han sido los actos de corrupción que vemos que están sufriendo aquí en el municipio de San Marcos, región de la Costa Chica. Pues mire, yo le hablo de hace tres meses que estuvimos reuniéndolo con el presidente municipal y por ahí hicimos una minuta de acuerdo en donde firma él como autoridad máxima de aquí del municipio y con todo su camino y también al director de transporte en el estado firma ese acuerdo. Entonces, es un acuerdo que lo firman también los transportistas de Las Vigas, de San Marcos, pero los señores de Las Vigas no han respetado esa minuta de acuerdo. Entonces, de ahí, hace como un mes más o menos, el director de transporte trae un documento en donde está clausurando ese sitio de Las Vigas, cosa que hasta ahorita los compañeros de Las Vigas han hecho caso mismos. Ellos siguen cargando ahí como si nada. Entonces, nosotros nos estamos manifestando precisamente por ese oficio, porque ahorita nosotros, el acuerdo ya quedó rebasado, ¿ah? Entonces, estamos protestando para que se lleve a cabo lo del último oficio que acaba de traer el director de transporte. Pero, en vista de que él no ha hecho nada, nosotros pues nos vimos obligados a tomar las calles de aquí del municipio. ¿Alrededor de cuántos transportistas son los que están, pues, sufriendo esto? Aquí, miren, los compañeros somos como 100 garros que estamos, por así que, regados, pues. Estamos agarrando, se puede decir, una cuadra más de lo que es el primer cuadro de aquí del municipio. ¿Han tenido respuesta por parte del presidente o alguna autoridad? ¿Han tenido respuesta? No nos ha visto nadie, francamente. Ahorita el presidente, para nada. Y, francamente, nos vamos a arreglar con el presidente, pues, porque este asunto, ahora sí que queremos que el secretario de gobierno, él venga a darle la solución, porque hemos tenido como unas cuatro o cinco acciones en donde platicamos con el director de transporte y no nos ha dado solución. ¿Y qué pasó con las minutas que ya tienen ustedes con la directora de transporte? Porque por ahí tengo entendido que se le estaba dando la solución ya a este problema. Le digo, el último acuerdo que se hizo, lo volvieron a violar, los transportistas de la vida. No hicieron caso. Hoy firmamos el momento, al otro día ellos volvieron a trabajar en el mismo lugar. Ahí están, no se muevan, están trabajando. ¿Se van a retirar en estos momentos? ¿Van a continuar con el bloqueo de las calles? ¿Cuál va a ser? Vamos a continuar. Si no hay solución este día, vamos a estar más mañana y pasado hasta que se nos dé solución. Porque así nos han dicho, quítense. Ahorita vamos a arreglar y no se llega a nada. No queremos que pase lo mismo. Queremos una solución, pues, ¿verdad? Pero sí, yo siento que en las calles de edad, en este caso, sería el secretario de Inglaterra. Perfecto. Pues, ¿algún llamado, entonces, para el secretario a través de este medio, para alguna petición que le quiera hacer? Bueno, o sea, aquí la petición yo creo que es clara, ¿no? Es clara ya, porque el señor secretario tiene conocimiento ya de este asunto. Yo no sé qué está pasando con el director del transporte. ¿Por qué no ha llevado a cabo las indicaciones que él le ha dado? Nosotros estamos enterados que él ya lo mandó, precisamente, a que les alojara esos carros. No sabemos, no sabemos qué está pasando. Perfecto. Muchas gracias, mi amigo juvenil. Sale.